lecciones de la biblia a continuación hoy estudiaremos el proceso de la inspiración segunda de pedro 1 21 porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de dios hablaron siendo inspirados por el espíritu santo hoy entenderemos o trataremos de entender un poco el proceso de revelación e inspiración para poder entender un poco lo de la inspiración recordemos lo que hacía con nosotros el maestro de educación física uno se ponía a trotar y decía inspiración y uno introducía aire en los pulmones y luego decía expiración y el aire salía así que inspiración es meter aire a los pulmones dios es la fuente de la revelación pero los profetas fueron el medio a través del cual dios escribe esa revelación entonces dios se revela y el profeta escribe el proceso de escribirla es una combinación entre la mente de dios y la mente del escritor a través del poder del espíritu santo ese proceso se llama inspiración voy a explicar con un ejemplo moisés es el que escribe el génesis y escribió la creación y él no estuvo presente en el momento de la creación así que dios le muestra en visiones la creación en siete días luego moisés lápiz y papel se sienta a escribir que escribo por dónde empiezo son tantas cosas que tengo que contar entonces el espíritu santo entra en moisés y ese es el proceso de inspiración y moisés comienza a escribir el espíritu santo lo conduce lo guía no le dice exactamente qué escribir sino lo conduce lo guía y por eso comienza con esa magistral frase de en el principio creo dios los cielos y la tierra si dios no hubiera hecho eso moisés hubiera escrito todo un libro igual a la biblia para contarnos la creación el proceso de inspiración del espíritu santo es lo que hace que la biblia tenga esta unidad esta articulación que sea un libro extraordinario sin el espíritu santo y sin ese proceso de inspiración sería sin unidad desarticulado y ordinario por ejemplo miren la desarticulación que hoy hemos creado no que el antiguo testamento es para los judíos y que el nuevo testamento es para nosotros que el antiguo testamento la salvación era por la ley por las obras que en el nuevo testamento nos salvamos por la gracia eso no es cierto la biblia tiene toda una articulación lo que hay en el antiguo testamento dijo jesús ahí eso habla de mí lean lo le dijo a los fariseos y está articulado lo uno como lo otro el método de salvación es el mismo en el antiguo por gracia en el cordero que representaba a cristo y en el nuevo testamento por gracia en el cordero que ya murió en la cruz esa inspiración es lo que hace que el relato del diluvio del éxodo de la creación no sean mitos es un irrespeto decir que son mitos el proceso de inspiración es una maravillosa combinación de la mente de dios con la mente del profeta que escribe así que el 100% de la biblia es inspirada es creíble es la palabra de dios por eso dios es el autor y fue escrita por las manos humanas lo mismo quiere hacer dios hoy con nosotros él quiere combinarse conmigo para hacer la misma maravilla a ver siéntese a leer la biblia y yo con el espíritu santo le hago el resto porque el espíritu santo fue el que la inspiró por eso hoy nosotros no estamos ni en revelación ni en inspiración estrictamente hablando de de tener más biblia sino estamos en el periodo de la iluminación que es eso yo me siento abro la biblia y leo señor ilumíname entonces esa misma combinación que tuvo con el profeta ahora la tiene conmigo pero para hacerme entender lo que el espíritu santo le dijo al profeta por eso la biblia no es de interpretación privada dele permiso a dios para que él tome tu mente leas la biblia y te dé el poder para ir no solamente entendiendo sino ser cambiados y ser transformados a la imagen de jesús soy daniel herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones inscríbase a nuestro canal de youtube daniel herrera jerez gracias